Bienvenidos a esta última cápsula de la serie de tutoriales de los micrófonos inalámbricos Sennheiser. En esta cápsula vamos a aprender cómo sincronizar tanto el receptor con el emisor, también cómo manipular la ganancia o sensibilidad de los micrófonos y cómo ponerlos en las cámaras. Bienvenidos. Una vez encendido nuestro equipo, vamos a proceder a sincronizarlos. Debes cerciorarte primero si no están sincronizados. En ese caso, te voy a explicar cómo hacerlo. Primero, vas a tomar el receptor, abrir el compartimiento de las pilas. Allí, en el lado derecho, encontrarás un botón que se llama Z. Lo oprimirás una vez. Una vez allí, debes buscar el menú de Frequency Preset. Vas a navegar apoyándote en las teclas de hacia arriba y hacia abajo. Una vez lo hayas encontrado, vas a oprimir de nuevo la tecla Z. Este es un banco de presets, como su nombre lo dice, en donde vas a encontrar varias frecuencias y vas a poder sincronizar con el siguiente, que sería el receptor, fácilmente. En este caso, voy a hacer lo siguiente. A seleccionar el banco número 4, oprimos Z y voy a escoger la frecuencia número 2 del banco número 4. Y oprimos Z. Allí va a aparecer un aviso, Stored. Después de haber hecho esto, voy a tomar el emisor. Voy a abrir el compartimiento de las pilas, oprimir la misma tecla Z. Voy a buscar el menú Frequency Preset. Una vez allí, voy a buscar el banco número 4. Y la frecuencia número 2. Después de que haya aparecido el aviso de Stored, ya hemos sincronizado nuestro equipo.